Y cada paso que damos, cada decisión que tomamos, es una proeza. Debemos tener la intervención de que nadie nos detendrá. Este camino solo tiene un destino. Aunque las fuerzas se debiliten y creamos desfasecer, levantemos la frente y enfoquemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Pronto llegaremos a la meta. Corvamos hacia él. Llegó el tiempo. Llegó la hora. De acercar a los proezas. En el nombre de nuestro Dios. Y él aplastará a todos nuestros hermosos. Y él aplastará a todos nuestros hermosos. En Dios haremos proezas. Algo grande, algo digno, haremos Señor. Haremos Señor. Haremos Señor. Haremos Señor. Lo imposible. Haremos Señor. Haremos Señor.